¡Suscríbete al canal! La gran rifa antioqueña llegó entregando 45 millones en premios. Para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y recibas un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos de venta gana y cómpralo por tan solo 10 mil pesos. Y el número ganador es el 9366. Repito, el número ganador es el 9366. Felicitaciones a todos los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz día!